Muy buenos días mis niños de grado séptimos, me place saludarlos por este medio. El día de hoy iniciamos nuestra clase virtual de biología. Bueno, a ustedes se les dejaron dos actividades en plataforma, una de ellas fue página 20 y 21 y la otra fue concepto de meiosis y mitosis. Bueno, ¿qué quiero hacerles el día de hoy? Una retroalimentación. Hablarles sobre la importancia de la división celular en células eucariotas, ¿cierto? Entonces las células eucariotas corresponden a la célula animal y la célula vegetal. Muy bien, su división celular es por medio de reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual es la unión de dos organismos, entre ellos el espermatozoide y el óvulo, ¿cierto? Este tipo de división se le llama meiosis. Entonces quiero que les quede claro la reproducción sexual. Cuando hablamos de la reproducción asexual, hablamos de diferentes tipos. Nosotros ya habíamos visto esa clase, habíamos hablado de gemación, fisión o bipartición y exploración. Habíamos hablado que gemación es una protuberancia o yema que va saliendo de una célula madre y la origen a células hijas. También hablamos de fisión y bipartición, que es de una célula madre, salen dos hijas. Y hablamos de esporulación, que es un tipo de reproducción que libera y forma células hijas. ¿Cierto? Otra de células hijas. Estos organismos eucariontes también son unicelulares o pluricelulares. Bien, ahora vamos a hablar de la división celular. La división celular tiene dos tipos, la mitosis y la meiosis. Bien, la mitosis. De esta división ocurre en todas las células, excepto en las células reproductivas, espermatozoide y el óvulo. La mitosis es propia de las células somáticas, que son las que conforman el crecimiento de los tejidos y órganos de un ser vivo o pluricelulares. Por ella se da la distribución del material genético en la célula madre y la cual a las células hijas. Al final del proceso, las células quedan con el mismo número de cromosomas. Este es un proceso continuo de células eucariotas. Quiero que ahora vean ejemplos de células eucariotas y ejemplos de células procariotas. Bien, tenemos ejemplos de células eucariotas. Está la neurona. La neurona, que es una célula del cerebro. Está la oglena, que es un protista unicelular. Está la meba, que es un parásito intestinal. Está el glóbulo rojo, que es una célula de la sangre. Y el paramecio, que es un protista de agua dulce. Todos ellos son células eucariotas. Vamos a ver ahora los ejemplos de células procariotas. Están las eubacterias. Están los cocos, vacilos, espirococos. Están las algas verdeazules y las espiroquetas. Muy bien, ahora que quiero hablar de ustedes. Quiero seguirles hablando sobre la mitosis. La mitosis es un proceso continuo, como les había dicho, en las células procariotas. ¿Cierto? Ella tiene varias divisiones. Divisiones o cuatro fases, que son profase, se forman las cromatidas, las cuales están compuestas de ADN. Metafase, las cromosomas formadas por dos cromatidas y están en la célula. Anafase, las cromosomas se separan desplazándose. Luego sigue, luego sigue telofase. Las cromatidas se encuentran en los polos. Es un tipo de división celular que se presenta en las células reproductivas, ya les había hablado, como gametos, que son los óvulos en las mujeres y los espermatozoides en los hombres. En los hombres. Esta división presenta las mismas fases, pero en dos ciclos, meiosis meiosis 1 y meiosis 2. Bueno, ustedes estas imágenes ya las tenían en su cuaderno que fue la actividad anterior. Bueno. Ya. Bien, ahora regeneración de células y tejidos. Ya les hice una retroalimentación de lo que era mitosis, meiosis. Igual ustedes tenían sus imágenes y todo allí para mejor comprensión. Resulta que vamos a ver un tema que se llama regeneración. Regeneración de los tejidos. La regeneración es el proceso de tu sustitución de tejido lesionado por el tejido del mismo tipo, que en este caso no queda cicatriz. La regeneración de células y tejidos. No todas las células tienen la misma capacidad de regenerarse. Por esta razón se pueden clasificar entre grupos. Entonces están las células lábiles, las células estables y las células permanentes. Las células lábiles se multiplican constantemente como las de la piel y la sangre. Células llamadas queratinas que se encuentran en la dermis y epidermis de la piel. O están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas de la sangre. Células estables. Tienen un nivel bajo de división celular. Quiere decir que el proceso de mitosis en ellas es constante. No es constante. Pero igual se regenera. Llamadas histoles, por ejemplo son riñón, que la célula es en la nefrona. Las del hígado, que la nefrona es el hepatocito. Listo. La del músculo, que están llamadas fibras musculares o miocitos. Bueno. Y por último tenemos las células permanentes, que son las que después de su formación y crecimiento, dejan de realizar el proceso de mitosis. Por ejemplo, las células del músculo estriado esquelético, músculo cardíaco y neurona. Bueno. Actividad, chicos. La actividad del día de hoy deben copiar. Deben copiar que es regeneración y regeneración de las células y los tejidos. Bueno. Muchas gracias. Dios los bendiga. Un feliz día.